¿Cómo está señora? ¿Cómo está señor? ¿Qué dice de buena gente? ¿Cómo andan ustedes por ahí? Comenzamos este día con lo que conocemos, como hasta el cielo no paramos, esta sección donde con nuestra querida Marce hablamos de todo, 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 todos los temas, de las preguntas que tienen, de las cositas que hacen, preguntitas que hay por aquí, preguntitas que hay por allá, y en fin, aguante, corazón aguante, aquí estamos para compartir una noche más, una noche hermosa, recién llegamos de los cerros, estoy medio liquidado, pero bueno, vamos a ponerle la buena onda, vamos a ponerle el buen entusiasmo, la buena vida, y vamos a ponerle toda la alegría cristiana, porque es eso, el caminito que usamos en esto de que es hasta el cielo no paramos. Vamos a ir esperando entonces hasta que aparezca Marce, vamos a ir preparándonos, un saludo para todos, buenas noches, buenas noches, aquí en Damos Dalu, ahí también está Mayra, un saludo también para Silvana Moreno, que está desde Mendoza, también está Cristóbal Opel, ahí también está Patricia, también ahí está Adriana, Moniquillas, también está por ahí, Bailan, también, qué alegría también para Globo, qué lindo, Globo, cómo estás, tanto tiempo que no nos vemos, un saludo para la gente de Washington, también, que nos está acompañando en esta hermosa noche, la gente de Venezuela, que también nos acompañan, también un saludo grande para la gente de Ecuador, buenas noches, buenas noches, hola, qué dicen la gente de Caracas, con toda su alegría y todo su entusiasmo, ya se viene Marcela, ya se viene, ya se viene Marce, ahí estamos preparando, buenas noches, luna, ahí también está gente de Villa María, de Mendoza también, de México también, de California también, ahí estamos, ahí estamos, gente buena, gente también de La Plata, de Buenos Aires, hola Leticia, también está la Leti, hola, gente de Chile, gente del Salvador, y seguimos saludando, gente de Unity State, también está Mirta, hola Mirta, un saludo, buenas noches a la gente de Río Cuarto, buenas noches también para Gabriel, y también para Gabriela, hola Fernanda también, ahí quien aparece, Loli también, uh, cómo hay gente que se va sumando, vamos preparándonos, vamos yéndonos, ahí está la gente de Paraguay, también gente de Colombia, che, qué lindo, Paraguay, presente, próximamente en Paraguay, estoy ahí, en Paraguay, guarda, así que vamos a ir viendo si es posible, posible que estemos por Paraguay. Hola Marce, ¿Cómo es usted? ¿Bien? Bien, bien, bien llegando. Me llamó mi familia, la... Tengo el vivo, los dejo, los dejo, tengo el vivo. Viste, 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 ahí está, ahí estamos, ve yo, agendadito, tengo agenda ahí, así que ahí, agenda humana, que me dicen, no te olvidés, así que, recién llegando... Les mandé la invitación, la invitación para que estuvieran hoy. No me digas, pero qué bien, con ese peinado, pero qué perfecto, muy bien, muy bien. No, la humedad y la lluvia de Buenos Aires. ¿Está lloviendo en Buenos Aires? Está lloviendo en Buenos Aires. Uh, qué dicha, espero que llegue acá, acá tenemos una sequía tremenda, 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 estamos rezando para que llueva. La tormenta de Santa Rosa, ahí está, la lluvia de Santa Rosa, que tanto hablaba el Padre Jorge ahí el domingo cuando hablábamos sobre Santa Rosa. Ahí está, ve, llego, llego Santa Rosa. Bueno, amiga, ¿te parece que hagamos una oración? Así nos encomendamos para este momentito, con todas tus preguntas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, líbrenos del mal. Amén. Nuestra Señora de la Merced, ruega por nosotros. Muy bien, estamos. No se cuelgue, no se cuelgue, no se cuelgue. Ay, 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 que no se me cuelgue, que no se me cuelgue. Por favor, no se me vaya a colgar. Y se me colgó, no se me colgó, no se me colgó. Listo. Bueno, listo, todo tuyo, amiga. Listo. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo estás? Empecemos. Bien, no te voy a negar que sí, tuve un día movidito, porque los miércoles me voy al campo, así que me voy a las montañas, así que estuvo lindo, tuve misa a las 4, con la gente de una zona que se llama Río Nío, después tuve a las 5, con los chicos de Padre Monti, y también hemos rezado el rosario ahí con la gente de Padre Monti, y a las 6 y media, en otro pueblo, misa. Así que también tuve misa ahí, después tuve que confesar, confesiones, y después atender a dos personas, y ahora acá. Y acá, a dormir. Sí, 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 sí. Pero bien, pero bien, contento, contento. Yo creo que tengo que aprovechar ahora, porque sé que en algún momento se irá una dicha tan hermosa como es la juventud, y entonces ahí ya no podré hacer tantas cosas. Entonces, mientras puedo hacerlo, lo trato de hacer. En algún momento, Dios me dirá, ya no podés hacer tantas cosas. Entonces, bueno, respetarlo. Y decirle, bueno. Tal cual. Bueno, empezamos. Que tengo varias... Empecemos. Empecemos. Bueno, ¿por qué con Dios Padre hasta el cielo no paramos? ¿No? Intriga, ¿no? De alguna manera. Porque algunos que sienten el Dios Padre cerca, otros tal vez a Dios Padre más lejano, o que no lo conocen. Y en el Antiguo Testamento, muchas veces como que parece que fuera una imagen de un papá, o de un padre más duro, por momentos. Con Jesús es como que todo cambia, porque trae otro padre distinto, ¿no? Como que un padre que nos ama, es más padre. Y entonces, es más, en el creoniceno constantinopolitano decimos, creo en un solo Dios, Padre todopoderoso. ¿No? Creo en un solo Dios. Cuando digo creo en un solo Dios, ¿qué queremos decir con estas palabras? O sea, bueno, sabemos que es una naturaleza divina, ¿no? Pero ¿en qué creemos? ¿Qué queremos decir con esas palabras del creon? Ya. A ver, vamos a usar el papelito. Vamos a usar mi papelito. Ahí, 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 ahí. Espérate. Ahí está. Aquí tengo mi papelito. Bueno, mira. Cuando nosotros hablamos de este camino que el hombre hace de ir hasta el cielo, es de poder encontrarse con Dios. Este encuentro con Dios puede ser de manera mental o desde el corazón. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿el hombre puede llegar a un conocimiento de Dios? Sí, pero solo desde la razón. ¿Sí? La razón puede llevarte a un conocimiento de Dios. Acá voy a poner Dios. Ahora, lo que pasó es que este Dios, quien es la segunda persona, que es Jesús, se le manifiesta a este hombre, qué mal que estoy dibujando, se le manifiesta a este hombre y le toca el corazón. Y cuando le toca el corazón, lo mueve y lo motiva, entonces se une la razón y el corazón para que ya llegue a esta interioridad del hombre. ya no llega hasta acá, sino que llega hasta acá. Eso, en primer lugar. En segundo lugar, nosotros teníamos un conocimiento de este Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, cuando nosotros hablamos, siempre hablamos de que existe una religión. y esta religión se la va a llamar la religión del libro. Pero hay tres religiones del libro, que está el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Ahora, que también se basa en las tres virtudes teologales que te llevan a Dios, que son fe, esperanza y caridad. La fe identifica al judaísmo, porque es un pueblo que tenía la fe en el Dios Todopoderoso. La esperanza identifica al islamismo, porque es a través del Espíritu Santo en una espera total a lo que ha de venir del nuevo mundo. Y el cristianismo, a través de Cristo, tiene la visión de la caridad. Aménse los unos a los otros como yo los he amado. Y ahí pasamos al tercer punto. En el Antiguo Testamento, conocemos precisamente a través del Éxodo, capítulo 3, versículo 14, que es cuando recibe la manifestación de Dios Moisés, conocemos a un Dios, pero trintariamente no lo conocíamos hasta Jesucristo. pero tenemos a un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo que se nos manifiesta bajo tres aspectos, muchos aspectos, pero voy a reducirme solamente a tres. En la creación, en el libro del Génesis, que en el capítulo 2 y 1 dice el término hagamos, hagamos al hombro nuestra imagen. Entonces, aquí hay un diálogo tripartito. Segundo, en los profetas, cuando habla de este Dios y especialmente de un Dios trino en Isaías. Y después, en los libros sapienciales, como por ejemplo, en el Salmo, oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. El Salmo 110. Entonces, a través de Pentateuco, Penta significa, Pentateuco significa, Penta de Pentágono, cinco. Teuco, libro. Eso significa en griego Pentateuco, cinco libros. Los primeros cinco libros de la Biblia nos orientan en Génesis concretamente que hay un Dios Padre, Creador. Después, en los libros proféticos, hay un Dios que dialoga y que se manifestará. Y después, en los libros sapienciales, que es de la sabiduría, se manifestará a un Dios que se manifiesta en esa presencia del Espíritu Santo, podríamos decir. Y cuando en el credo niceno constantinopolitano hablamos, en el credo, estamos diciendo que creemos en un solo Dios. Porque es uno solo, por más de que sean tres personas distintas. Por lo tanto, cuando yo estoy diciendo de que creo en un solo Dios, estoy manifestando de que no hay tres dioses, sino que es uno solo. Por eso siempre me gusta usar el ejemplo de familia. Está mi papá, mi mamá y yo. Pero somos apellido Sassano. Mi mamá es mi mamá, mi papá es mi papá y yo soy yo. Los tres somos de apellido Sassano, pero mi papá es Guillermo, mi mamá es Nancy y yo soy Luis. Por lo tanto... Eso ahí está explicando la Santísima Trinidad. Exactamente. Es un misterio, pero de alguna manera como para comprender cómo sería, ¿no? Sería como tres, pero el mismo apellido. Exactamente. Exactamente. O si no, el otro ejemplo... Vamos a ver si me sale. A ver si me sale. Si me sale, somos capos los dos. A ver si me sale ahí. Espérate. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Creo... Sí. Creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo y creo en el Espíritu Santo. Son tres personas distintas, un solo fuego. es un Dios en tres puntos distintos. Pero para que la llama esté en plenitud, tienen que estar los tres. ¿Se entiende? Sí. Con esto ya creo que se recontraidentifica. Así que ahí está. Así que ahí está. Y otra pregunta, ¿por qué lo dibujás a Dios en forma de triángulo? Por la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso también puede servirnos, porque en la tradición... ¿Por qué te lo pregunto? Sí, concretamente... Había una imagen que vive la Santísima Trinidad y a Dios Padre se lo hace con el triángulo. Sí. Ahí viene una explicación. Vamos a ir otra vez a mis hojitas. A ver, voy a hacer una línea del tiempo aquí. En el siglo VII antes de Cristo existía en el Antiguo Egipto una manifestación de un Dios con un ojo. Sí. Que se manifestaba de esta manera. El judaísmo en el siglo III antes de Cristo también hace una manifestación de Dios. con la que conocemos la estrella de David. Bueno, me salió horrible. Y en el siglo II después de Cristo el catolicismo tomará estas dos herramientas aparte de la cruz por supuesto pero va a usar esto como Santísima Trinidad diciendo Dios todo lo ve. Y como Dios todo lo ve es Padre, Hijo y Espíritu Santo. entonces es una tradición propiamente de la comunidad egipcia aproximadamente del siglo VII antes de Cristo. Además, esto no te lo puedo corroborar porque es es una hipótesis es una es una hipótesis no es una una teoría en sí se manifiesta que está este ojo de Dios todo lo ve y de este Dios presente se manifiesta y se planifica en las pirámides por eso en las pirámides habitaban las momias como que entraban a esa presencia de Dios. entonces algunos teólogos dirán que ya desde el siglo VII antes de Cristo había una prefiguración del catolicismo en donde el hombre termina su vida e inicia una nueva en la presencia de Dios pirámide Padre, Hijo y Espíritu Santo en donde el hombre se inserta a ese estilo de vida por eso se lo enterraba allí. Pero vuelvo a repetirte estas son teorías que surgen en la década del 70 después de Cristo 70 de este siglo de 1970 del siglo XIX por lo tanto no es una afirmación en sí sino que son hipótesis. Hipótesis todavía. Sí, sí. Pero bueno tiene muchas es decir obviamente que que para nosotros los católicos sería un bombazo digamos que podamos decir que hay una prefiguración o un préter evangelio en el siglo VII antes de Cristo para nosotros sería oh wow pero bueno eso hay que respetarlo y tocarlo con pinza. Claro porque en la Biblia tenemos prefiguraciones en el sentido de que por ejemplo vos sagrás Abraham y Isaac cuando le dice que que sacrifique al hijo como que de alguna manera lo hace con no me acuerdo dónde lo escuché o dónde lo leí pero que decía confirmámelo como que era una prefiguración de lo que viene después con la muerte de Jesús y el Padre. Sí en todo el Antiguo Testamento hay una prefiguración del Nuevo que eso se denomina préter evangelio préter significa antes de que ha de suceder ¿sí? Es decir se manifiesta lo mismo en lo que ha de suceder por ejemplo los tres elementos esenciales que tiene el Génesis Adán Eva árbol ¿sí? Sí Entonces lo voy a dibujar para que sigamos con mis papelitos he comprado un bloc de hojas así que quédense tranquilos porque he comprado por esta situación así que vamos a ver tenemos Adán Eva y un arma ¿sí? Horrible el arma Entonces tenemos Adán Eva y árbol Entonces esto el Génesis Nuevo Testamento Adán Cristo Eva María árbol cruz árbol árbol hombre hombre mujer mujer por eso se dirá que María es la nueva Eva se dirá que Cristo es el nuevo Adán el árbol de la cruz por eso cuando cantamos cuando es el anuncio de la Pascua decimos el Viernes Santo a la noche cuando se expone la cruz para que lo adoremos decimos cantando este es el árbol de la cruz donde estuvo suspendida la salvación del mundo venida adoremos por un árbol por un árbol nos llegó la condena por un árbol nos llegó la salvación claro interesante el análisis y de ahí viene el segundo punto lo que vos decías Abraham Isaac entonces Abraham Dios lo pone a prueba literalmente Dios lo pone a prueba y lo lleva a un monte con su hijo que tenían que tenían que hacer un sacrificio sacrifache hacer algo sagrado entonces quien lo lleva Isaac a su único hijo a cual lo tuvo en su vejez su único hijo amado lo lleva a un monte más alto lo lleva al monte más alto a su hijo Isaac quien cargaba con el madero quien cargaba con la madera donde iban a hacer el fuego para matar el archivo expiatorio o el cordero Isaac entonces el padre lleva al hijo el hijo lleva el madero en sus hombros para hacer el gran sacrificio en el monte Cristo es crucificado en el monte del calvario el hijo es quien lleva el madero de la cruz el padre es el espectador de todo ello la gran prueba de amor del padre en entregar a su hijo para salvar el mundo impresionante y después tenés el Isaías cuando ya profetiza sobre el siervo doliente hay un montón hay un montón hay un montón después por ejemplo es Saú también con su hermano ¿cómo se llamaba el hermano de Saú? ¿te acordás? no me acuerdo Jacob Jacob entonces el hermano vende su su primado ¿sí? vende su primado la vende por por un guiso de lentejas la vende su hermano eso es prefiguración también de que el cristianismo tomará la tierra en herencia vendida por el pueblo de Israel nuestros hermanos mayores entonces todo el antiguo testamento nos lleva al nuevo por eso a ver por eso Jesús también dice en el nuevo testamento que él ha sido enviado por el padre y que es la pregunta del padre tiene que ver por eso te voy a mostrar algo que se llama el leccionario de acá celebramos la misa todos los domingos voy a errar cualquiera a ver vamos a ver una así al toque domingo décimo noveno a ver estamos en domingo vigésimo segundo primero segundo tercero vamos al vigésimo tercero mirá lo que nos presenta la liturgia este domingo la primera lectura va a ser de Isaías mira lo que dice digan a los que están desalentados sean fuertes no teman ahí está su Dios llega la venganza la represalia de Dios él mismo viene a salvarlos entonces se abrirán los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos entonces el tuyido saltará como un ciervo y la lengua de los mudos gritará de júbilo porque brotarán aguas en el desierto y torrentes en la estepa el páramo se convertirá en un estanque y la tierra sedienta en manantiales esta es la primera lectura de este domingo próximo el antiguo testamento ¿verdad? sí entonces ¿cuál podrá ser el evangelio según lo que está diciendo acá la primera lectura que es del antiguo testamento a ver pensá el que cura el que cura al ciego ¿no es? a ver veamos se abrirán los ojos a los ciegos se destaparán los oídos de los sordos el tuyido saltará de un ciervo vamos a ver el evangelio entonces la primera lectura antiguo testamento vamos a ver el nuevo testamento Marcos cuando Jesús volvía de la región de Tiro pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea atravesando el territorio de Decapolis aquí no nos dice el lugar entonces le presentaron un sordo mudo y le pidieron que le impusiera las manos Jesús lo separó de la multitud y llevándolo aparte le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua después levantando los ojos al cielo suspiró y le dijo efatá que significa ábrete y enseguida se abrieron sus oídos se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente entonces se abrieron los ojos de los ciegos se destaparan los oídos de los sordos entonces el tuyido saltará como un siervo y la lengua de un modo grita de júbilo el antiguo testamento lenificado en el nuevo testamento entonces siempre el antiguo te lleva al nuevo eso por eso todas las primeras lecturas de los domingos siempre te está advirtiendo lo que va a suceder en el evangelio claro o sea siempre lees el anterior al evangelio al evangelio ¿no? por decirlo totalmente siempre los domingos cuando vos participes de misa la primera lectura te está hablando de algo que va a confirmarse en el nuevo testamento para que se vea la continuidad que existe entre el antiguo y el nuevo testamento entonces y claro porque Dios Padre es como la unión entre nosotros y nuestros hermanos mayores los hermanos judíos por eso se los considera a los judíos nuestros hermanos mayores ¿eso porque tienen más historia que nosotros o por anterior porque tienen mayor historia que nosotros y tienen una es decir primero por mayor historia segundo porque a ellos se les anuncia la palabra de Dios y en tercer grado es que nosotros se planifica y se cierra todo aquello que ellos ya venían construyendo por eso en los primeros siglos es decir el cristianismo surgirá concretamente después es decir por eso estaba esta mezcla de judaísmo cristianismo nosotros somos judeo cristianos el término es judeo cristiano María era judía Jesús era judío por lo tanto nosotros somos judeo cristiano cuando no se acepta que Jesús es el Mesías entonces para nosotros Jesús es el Mesías para ellos es un profeta por lo tanto ante esa división se abre la iglesia porque para ser religión se necesita tener tres cosas es decir la reduzco tiene que ser más pero la reduzco a tres cosas primero libro propio Nuevo Testamento doctrina propia Jesús es el Mesías conocimiento filosófico teológico que la filosofía respalde el ámbito teológico estas tres cosas las tenemos en el catolicismo estas tres cosas las tenemos en el judaísmo estas tres cosas las tenemos en el islamismo y ajeno a ello existirán estas tres se llaman las religiones del libro porque hay un libro que lo toman como sagrado y por ende surgirá budismo y hinduismo y hinduismo que esas también son religiones solamente esas son religiones todo lo demás se los considera secta ¿por qué secta? secta viene de un término llamado sectario lo que corta lo que acumula separados ¿por qué se denomina secta? separados porque toman algo de estas cinco religiones claro pero no tienen los elementos propios de estas religiones después hay otra cosa ¿no? que en la biblia lo llama de distintas maneras al padre ¿no? porque tenés Jesús le decía Abba pero después tenés Adonai yo soy Elohim creo que es uno que es a ver espera lo que pasa a ver en primer lugar el término concreto es yo soy ese es el término concreto el nombre de Dios ahora como nosotros somos seres limitados como nosotros somos seres que somos personas de carne y hueso con límites e inferiores los judíos consideraban que sería una falta de respeto llamarlo a Dios Adonai perdón llamarlo a Dios yo soy que el término concreto del hebreo es yab claro que en realidad son y h w las consonantes w h exactamente esto lo hemos explicado una vez vamos a explicarlo entonces al término concreto entonces nosotros tenemos vemos que cuando en el éxodo capítulo 3 versículo 14 el verdadero Dios se manifiesta ante Moisés veremos la situación de que se manifiesta como ya ve que la traducción sería pero no tiene vocales porque en el griego no existen las vocales ¿sí? entonces la traducción concreta que nosotros tomamos desde el griego o mejor dicho desde la lengua concretamente hebraica latina hebraica griega es que le ponemos ya e ya ve yo soy pero se configura con el latín y algunos cuando lo tradujeron al inglés al francés lo tradujeron como ye o a entonces los que vienen de traducciones tradiciones griegas le dirán ya ve los que vienen de traducciones latinas le dirán ye o va o je o va entonces por eso nosotros nos diferenciamos que los católicos le decimos ya ve y algunos evangelistas le dirán je o va pero los judíos nunca lo mencionarán como el que yo soy por eso el papa benedicto 16 en el año 2010 perdón en el 2000 6 estableció y pidió que las biblias católicas no pongan llave para unirnos para que nos unamos a nuestros hermanos hebreos para que nos unamos a los judíos por un lado por el otro lado para respetar el nombre sagrado y para darles implicancia y importancia y como entonces volviendo al primer punto como nosotros los los judíos traducen yo soy dicen no no somos dignos de mencionarlo le digamos adonai adonai que es la palabra el señor entonces pero es como esa palabra adonai el señor para usarlo solamente para dios el señor el señor entonces no es el señor si total no el señor entonces por eso se traduce como adonai Eloi o Yahvé es la misma traducción solamente que antes habían tribus dentro del judaísmo y esas tribus dentro del judaísmo algunos lo traducían como Eloi y otros como Yahvé pero es el término concreto por lo tanto este camino y este este proceso de que el hombre realiza es un proceso de búsqueda hacia el camino de la verdad por lo tanto decir Yahvé o Jehová estamos diciendo yo soy ahora adonai es como una palabra respetuosa para dirigirme a dios porque yo siendo un simple mortal estoy mencionando a la gran divinidad quien soy yo para tratar de igual igual a dios obviamente que esto nunca han visto a los argentinos que le decimos el barba le decimos el flaco todo eso pero la idea es que sea una actitud respetuosa para dios y termino con esto que me parece muy interesante recordarlo porque es una experiencia muy hermosa hebraica que muchas veces yo lo he enseñado en las misas como también en nuestras clases es que el término Yahvé es una expresión propiamente orgánica ¿y por qué orgánica? porque Yahvé es la expresión que realiza nuestro diafragma es decir que si yo pongo un micrófono en mi diafragma y está trabajando mi respiración lo que hace el diafragma es inflar y desinflar inflar y desinflar entonces cuando yo respiro hago por lo tanto cuando yo respiro estoy mencionándolo a dios mi diafragma mi organismo mi ser está mencionando a dios diciendo Yahvé está diciendo el nombre de dios por lo tanto de ahí se cumple lo que dice el salmo 123 todo ser que vive en la tierra alabe al señor todo mi aliento en la tierra dice alabo al señor mi corazón mi respiración está alabando al señor sin ni siquiera yo darme cuenta porque mi diafragma mismo cuando trabaja manifiesta la experiencia de dios los rabinos judíos que van a manifestar que el hombre tiene que siempre recordar que hasta el día de su muerte alaba al señor seguimos con la otra pregunta una pregunta muchos tienen por ahí una imagen de dios así como como amuleto que cubre las necesidades y otros por ahí un dios castigador otros por ahí si descubrieron a dios como padre y capaz que otros que no creen o piensen que dios es mentira o que no existe y tengo una pregunta otra toda esta introducción para preguntarte los creyentes también son hijos de dios los no creyentes digo también son hijos de dios si por supuesto son todos hijos de dios por ese mismo motivo por ese mismo motivo el papa juan 23 es el primer papa que manifestará que ya no es necesario dirigirse a los cristianos sino vos vas a ver que los papas desde el año 1963 en adelante se dirigirán a todos los hombres y mujeres de buena voluntad ¿por qué? porque toda persona es hija de dios incluso si no es católica por ese mismo motivo el no creyente también es un hijo de dios y por lo tanto todo aquel que busca a dios con sinceridad o busca la verdad en esta vida es un creyente en dios es como cuando dice por ahí en el buen pastor ovejas de otro redil y que tiene que juntar a todas las piezas en un mismo redil ¿no? por supuesto capaz yo tengo una persona que es atea y que tiene un corazón pero más grande que la torre Eiffel y no cree en dios por eso no va a ser hijo de dios por supuesto lo busca ahí está esa semillita de dios en el corazón de esa persona y recordemos que nosotros no podemos gobernar en la mano de dios entonces hay veces que uno me dice bueno pero padre mi hijo no va a misa bueno para capaz que sea la situación de que vos no lo veas a tu hijo ir a misa Santa Mónica no lo vio a su hijo siendo obispo pero vio a su hijo complicándole la vida por ser ella cristiana claro que en este mes de agosto que terminamos hemos vivido Santa Mónica y al otro día San Agustín las cosas de la vida San Agustín este que entre paréntesis vamos a ver hoy estoy sacando no estoy con toda la biblioteca pero tengo algunas aquí que pueden ayudar y tengo recién te acabo de sacar el leccionario y ahora te saco el misal vamos a ver que dice el misal porque es muy interesante la oración colecta que hacemos en misa cuando es el día de Santo Tomás perdón de Santa Mónica y de San Agustín para que lo busque mira lo que dice Santa Mónica la oración colecta que es la oración que el sacerdote hace ahí primordial después del gloria o después del Señor te empiedad Cristo te empiedad dice Dios nuestro consuelo de los afligidos pensá en Santa Mónica su vida que aceptaste con misericordia las lágrimas de Santa Mónica por la conversión de su hijo Agustín te pedimos por la intercesión de ambos que sintamos dolor por nuestros pecados y podamos alcanzar la gracia de tu perdón pero mira que cosa consuelo de los afligidos Dios consoló a Mónica aceptaste con misericordia las lágrimas de Santa Mónica por la conversión de su hijo Agustín te queda claro ¿verdad? eso de Mónica y mira lo que dice la oración colecta de San Agustín es decir la oración que hacemos en la misa dice Dios nuestro renueva en tu iglesia el espíritu que infundiste en el obispo San Agustín para que llenos de ese mismo espíritu tengamos sed solamente de ti fuente de la verdadera sabiduría y te busquemos como autor del amor verdadero Agustín en esta oración no estamos pidiendo que le devolvamos el favor a Mónica de convertirnos al cristianismo sino que Agustín era un hombre enamorado de la verdad y por las oraciones de Mónica y su amor a buscar la verdad descubrió que el amor verdadero entonces es interesante esto por eso no podemos juzgar a una persona que diga no este no es creyente no se va a salvar primero quién sos vos para juzgar esto y segundo ¿cómo hacés? y Agustín siendo un hombre no creyente incluso estando en una secta como el maniqueísmo logró convertirse es interesante que nos hacés porque por ahí viste que muchas veces nosotros no sabemos y es como que de alguna manera esas cosas dan como esperanza como que todos nos podemos salvar todos nos podemos salvar es como cuando muchas veces me dicen muchas veces la gente me dice mira este camino también es un proceso un poco duro lo que te voy a decir pero aquí en el campo antes estaba prohibido rezar el responsor o hacer una misa por una persona que se haya suicidado es más en algunas partes del campo de acá está esa tradición que si alguien se suicida se lo vela a cajón cerrado y se le pone cadenas como que su alma está atada eso es una tradición muy de pueblo de acá del norte y este antes no se rezaba porque se consideraba que esa alma quedaba en pena pero pero es después del concilio vaticano segundo más concretamente después de la década del 60 70 viene una situación en donde quién somos para juzgar porque capaz que esa persona se suicidó por una gran crisis que tenía psíquica espiritual o humana y capaz que en el momento en que se estaba ahorcando o pegarse un tiro dice perdóname Dios no me di cuenta de todo esto entonces ahí está por eso nosotros tenemos que rezar por todas las almas porque capaz que estaba en la presencia de Dios entonces esto de lo que decía el curita de Ars cuando le fueron a preguntar se mató un muchacho en Ars padre se condenó y entonces el curita de Ars dijo desde el puente en que se tiró hasta el río hay un gran trecho como diciendo en el momento en que se caía yola pidió a Dios que lo salve por eso cada vez que nosotros celebramos la misa voy al misal de nuevo cuando celebramos la misa nosotros habitualmente decimos ya te digo a ver a ver a ver a ver ya te digo ya te digo ya te digo decimos en el momento dice reúno en torno a ti padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad es como diciendo es decir recibe a todos a los que nosotros creemos que son grandes cristianos y a aquellos que nosotros no sabemos pero capaz que eran amigos tuyos no sabemos quién recibes en tu reino donde esperamos gozar todos juntos desde la plenitud eterna de tu gloria por cristo señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bien y después decimos por cristo con él y en él eso dice el tomo la plaga eucarística 3 la plaga eucarística 2 dice acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección es decir aquellos que esperan resucitar y de todos los que han muerto en tu misericordia es decir murió don Pepe de acá de la vuelta no era católico no iba a misa nada pero en tu misericordia si este tipo dijo en el momento final de su vida que estuvo internado cinco días en terapia intensiva entubado y llorando porque nunca pudo pedir perdón por todos sus errores y su macana y los dolores decía Señor perdóname entonces eso es lo que decimos en el momento de la misa después de consagrar el cuerpo y sangre de Cristo después que lo tengo acá a la patena y al cáliz con la sangre ya de Cristo estoy diciendo acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia me voy a la plegaria eucarística número 1 para que veas que siempre cuando pedimos por los difuntos estamos pidiendo por todos por eso Padre de nosotros dice acuérdate Señor de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz y dice a ellos Señor a los que ya han muerto y que están en paz y cuando descansan en Cristo conceder ese lugar del consuelo de la luz y de la paz estamos pidiendo por todos por los que han muerto santamente como por también aquellos que han muerto y que no sabemos claro eso es impresionante porque es como que te hace tomar conciencia de las palabras ¿no? como y después la plegaria eucarística 4 que también pedimos vamos a ver que estoy buscando las 4 acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo de los que murieron en la paz de Cristo que murieron con un corazón lleno de paz y de todos los difuntos y esta me encanta más la 4 porque dice acuérdate de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste yo no soy digno de juzgar claro yo no sé porque capaz que este tipo no iba a misa no rezaba pero capaz que tenía una fe impresionante es decir a lo que me estoy refiriendo es que nosotros podemos juzgar lo externo pero lo interno solamente lo puede juzgar Dios mira que dice que lindo lo que dice cuya fe solo tú conociste impresionante la verdad que me encanta meditar y de ahí viene por Cristo con él viene a ti Dios Padre omnipotente la verdad que es es hermoso meditar el misal y todo lo que uno desmenuza en el momento de la misa estaría bueno desmenuzar todo el misal y entenderlo la verdad están las catequesis de liturgia del año pasado que la hacía antes de misa y que se quedó ahí los los programitas en Youtube sí es verdad pero bueno podemos volver a editar o podemos volver a hacer algo ahí para meditarlo juntos bueno volviendo hablando justamente de este tema termino con un último puntito de esto que me parece muy interesante por eso nosotros cuando rezamos las nueve noches que es una tradición más de acá de Latinoamérica cuando nosotros rezamos las nueve noches o el mes por el difunto ¿qué estamos haciendo? estamos ofreciendo misas por esa persona que ha fallecido por dos motivos el primer motivo para que vaya al cielo estamos pidiendo que esa persona que esa alma que ha fallecido esté en el cielo si está en el purgatorio que con nuestra oración pase al cielo eso por un lado pero por el otro lado estamos pidiendo que si esa alma ya está en el cielo interceda por nosotros media ante nosotros hacia nosotros ese es el punto que se propone en los difuntos bueno ya que hablabas del dolor y los difuntos ¿no? sí ¿por qué pensás que ¿por qué pensás que tenemos conciencia de Dios en los momentos difíciles? ¿no? ¿por qué de repente cuando tenemos un momento difícil muchas veces nos pasa que nos enojamos con Dios? sí sí nos vamos a enojar con Dios y hasta lo tenés que pasar tenemos procesos ¿por qué me pasas tú a mí? o sea ¿dónde está Dios en ese momento difícil? o tal vez qué sé yo si sos un buen decís bueno yo soy un buen cristiano le rezo porque siento que no me escucha ¿no? hay cinco te meto otra pregunta más porque nosotros también tenemos el ministerio del pastoral de escucha que también no puede contactarse la gente de repente si tiene un problema con pastoral de escucha le te metí un bombazo todas las preguntas sí la pastoral de escucha está aquí en Misioneros Digitales y es una herramienta muy linda que mucha gente lo está usando la cual estamos muy contentos la gente que necesita también lo pueden escribir ¿no? para manejar hay cinco pasos ¿no? o cinco momentos o procesos que vas a pasar en tu momento de duelo vamos otra vez a usar la estrategia de lapicitos la primera situación que te va a tocar es en una situación de duelo duelo ¿por qué? porque viene del dolor ¿sí? en tu corazón va a haber un dolor una herida y el primer punto que te vas a tocar es el término de la negación ¿sí? que es esto no puede ser que me esté pasando a mí no lo puedo entender me cierro no quiero esto lo vas a pasar lo vas a pasar pero después vendrá un segundo paso en tu vida de esta herida que será la negociación esto lo estoy haciendo del aspecto psicológico ¿no? la negociación ¿qué va a decir? entrar a la fe entrar a la razón pero entrar a algo que de este no rotundo pasará a negociarse por ejemplo bueno era necesario que fallezca para que ya no sufra más bueno Diosito se lo ha llevado Dios lo tiene con él Dios lo tiene con ella es que tu cabeza tu interior busca razonar o negociar espiritualmente o negociar razonalmente esto que me ha pasado para que me duela menos o para que esta herida subsane y después vendrá un tercer paso que es cuando la negociación no funciona porque mis sentimientos se extrañan porque no comprendo porque no entiendo y entonces cuando no está ni la negación ni la negociación vendrá la ira o vendrá el enojo es que esta negociación no ha funcionado no entiendo por qué se ha ido no entiendo por qué Dios me lo ha llevado y me enojaré con Dios o me enojaré conmigo o buscaré un culpable necesito culpar a alguien de esto que me pasa porque se generará en mí lo que conocemos en psicología como el chivo expiatorio tengo que echarle la culpa a alguien de lo que me pasa por ejemplo bajo la escalera a golpe y a full y en vez de decir me he golpeado con la escalera qué tonto que soy voy a decir ¿quién ha puesto la mesa acá? es decir estoy bajando la escalera y me choco con la mesa en vez de decir me choco con la mesa qué tonto necesito echarle la culpa a alguien ¿quién ha puesto la mesa acá? necesito culpar a alguien lo mismo nos pasa con Dios porque del enojo había se explicado la vez pasada pero como que claro Dios siempre termina teniendo todas las culpas de todo lo malo que nos pasa es que en el fondo el hombre necesita curar su herida y no sabe cómo y por lo tanto lo más cerca que tiene el hombre en sí es Dios por eso cuando uno está enojado o cuando uno ama ¿a quién lastima primero? a su más cercano claro a su más cercano y de ahí vendrá el cuarto proceso ¿cómo? ¿cómo sanás haces ese proceso de sanación? ¿o cómo se para sanación? el cuarto paso que es la aceptación cuando vos aceptás esta realidad cuando decís sí ha fallecido ya no está conmigo de la manera que yo quisiera cuando aceptás que te toca un camino sin esa persona cuando aceptás esta realidad entonces ahí sí podemos hablar de que va a cambiar porque lo llorarás pero ya no será un dolor incurable sino que será un dolor fructífero porque el quinto paso será una convivencia por eso el misal voy a usar de vuelta el misal el misal va a usar en el prefacio de difuntos ya te encuentro y el misal de difunto dice el señor esté con ustedes con todo espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado al señor demos gracias al señor nuestro dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario nuestro deber de salvación date gracias siempre en todo lugar señor padre santo yo todo poderoso y eterno por cristo señor nuestro en él brilla la esperanza de nuestra feliz resurrección en dios y así a quienes la certeza de morir nos entristece nos consuela la promesa de la futura inmortalidad porque para los que creemos en ti la vida no termina sino que se transforma convivo convivo con eso convivo con el otro porque para los que creemos en ti la vida no termina sino que se transforma y al deshacerse esta morada terrenal adquirimos una mansión eterna en el cielo y después por eso con los ángeles y santos con los colores celestiales cantamos en tu gloria y santos bla 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 eso lo dice el misal y ahí nos decían en el público y la culpa como se como con la culpa como se por ahí no estás enojado pero sentís culpa sí por eso porque estamos es decir creo que ahí lo dije cuando viene la ira o el enojo necesito echarle la culpa a alguien y si no le echo la culpa a Dios le echo la culpa a un familiar o al médico o al enfermero o yo yo me siento culpable porque necesito materializar identificar concretizar ese dolor necesito forjarlo en algo o en alguien pero es parte de ese proceso estos son los cinco pasos del duelo y después gente personal de escucha pueden contactar pueden fijarse ahí en la página y uno de uno de los misioneros lo va a estar ayudando sí 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 totalmente totalmente porque son procesos y hay veces que me dicen bueno pero padre ha fallecido hace un mes y no lo puedo superar sí es que tenés que hacer el proceso lo tenés que llorar es decir para que más o menos tengas una idea del aspecto psicológico son seis meses ojo no es que seis meses y ya está sino que son seis meses muy duros porque todavía no está la aceptación claro de una u otra manera tenés que pasar esto totalmente totalmente bueno otra pregunta ¿no? ¿cómo podemos pasar el dolor a la misericordia? ¿cómo podemos entender esa misericordia que tiene Dios con nosotros? ¿no? o sea ¿y cómo lo puedo hacer más cercano? o sea que un poco como como Jesús en el Evangelio ¿no? que le decía Abba papá papito ¿cómo puedo hacer de Dios ese no sé como Woody mi amigo fiel para los que tienen sobrinos Toy Story y la verdad que no es a ver esto también es un proceso ¿no? es un proceso del camino hacia un encuentro de un padre misericordioso porque siempre está este péndulo ¿no? el péndulo de mirarlo a Dios como muy rígido muy riguroso o mirar a Dios como como el papá buenudo con todo respeto ¿sí? es como que bueno me lo perdona todo y ya está ¿no? por eso es una relación que voy teniendo yo con Dios es una relación que voy gestando con Dios ¿no? en momentos de mi vida en circunstancias de mi vida en situaciones de mi vida estas gestaciones que se van realizando es decir no es de un día para el otro porque la relación con Dios es personal es mi relación con este Dios de manera íntima e íntegra por lo tanto es todo un proceso con este Dios trino por lo tanto la misericordia viene del término latín este hebraico miserere cordis tener un corazón mísero miserable reconocer que soy una persona con miserias con miserias y ahí está bien la traducción entre miseria y pobreza no un corazón pobre sino mísero que nunca voy a llegar de ahí viene la diferencia entre pobre y miserable el pobre es el que tiene alguito para dar el miserable es un dependiente total del otro entonces cuando estamos hablando de misericordis estoy diciendo que tengo un corazón mísero que para llegar a una actitud sobrenatural necesito un 100% de Dios esto es lo que decía San Agustín tardete a mí hermosura tan antigua y tan nueva tardete a mí yo que te buscaba tan dentro mío tan fuera mío te encontré tan dentro de mí porque nos hiciste Señor para ti y nuestros corazones no descansan hasta llegar a ti y de mejor palabra para mencionar la misericordia acá tengo un leccionario puede ser también de la Biblia es citando un salmo muy hermoso que es cuando uno verdaderamente se reconoce mísero o miserable y que ya te digo cuál es es de aquella situación en la cual el rey David se quedó con la mujer de el hombre que dio la vida por él que es Elizabeth ¿sí? ¿Elizabeth creo que era? sí creo que era Elizabeth estoy medio perdido entonces Bethsabel era Bethsabel entonces ¿qué pasó con ella? él la veía como se bañaba le encantaba como estaba que hermosa que era entonces organiza un plan lo manda a este hombre a quien era su esposo lo manda a la guerra a primera fila para asegurarse bien que lo maten que lo destruyan y cuando lo matan a ver no lo voy a buscar de acá lo voy a buscar de arriba ahí estamos aquí libros por todos lados entonces cuando lo matan le dicen al rey David ya lo hemos matado ya murió ya murió ya murió entonces dice ay qué bien entonces va a consolarla a la viuda dice ay qué pena has quedado viuda yo lo amaba tanto a este pobre chico ha dado la vida por el reino ha dado la vida por mí qué gran hombre qué buen hombre por Dios la verdad que qué increíble este hombre cómo ha dado la vida por vos y por mí y lo voy a coronar lo voy a llenar de montón de cosas para que sea reconocido ante el pueblo de Israel como el gran hombre el hombre que dio la vida por mi reinado y bueno y vos que has quedado viuda vení conmigo vos que has quedado viudita vení conmigo quédate conmigo vamos a compartir vamos a estar juntitos este vos no te preocupes que yo me voy a quedar todo el camino de mi vida con vos entonces al otro día estaban muy contentos al otro día le cae el profeta y viene el profeta y dice che David te voy a contar un cuentito ¿sabes qué? este había un pastor que que tenía una ovejita nada más y el pastor de la par tenía 100 ovejas y sabes que este pastorcito tiene una sola ovejita la acariciaba la peinaba la despeinaba todo el tiempo y sabes que ha hecho el de 100 ovejas le ha quitado lo ha matado el pastor y le ha quitado la ovejita que tenía ¿qué hacemos? y David que le dice yo lo mataría es un ingrato desgraciado que dice el profeta ese es ovo has quitado la ovejita entonces se largó a llorar amargamente David e hizo este salmo ten piedad de mi señor por tu bondad por tu gran compasión borra mi culpa salmo 50 lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado porque yo reconozco mi falta y mi pecado está siempre ante ti contra ti contra ti solo pequé e hice lo que es malo a tus ojos por eso será justa tu sentencia y tu juicio será irreprochable yo soy culpable desde que nací pecador me concibió mi madre tú amas la sinceridad del corazón y me enseñas la sabiduría en mi interior purifícame con el hisopo y quedaré limpio lávame quedaré más blanco que la nieve anúnciame el gozo y la alegría que se alegren los huesos quebrantados aparta tu vista de mis pecados y borra todas mis culpas créeme un dios un corazón puro y renuévame la firmeza de mi corazón no me arroje lejos de tu presencia ni retires de mí tu santo espíritu devuélveme la alegría de tu salvación no voy a seguir porque la verdad está hermoso pero es eso reconocerme que soy un pecador reconocerme que soy miserable y que yo necesito de vos dios para seguir adelante porque solo no puedo lo único que logro es meter la pata entonces después vino el profeta y le dijo bueno Dios te perdona pero te da un castigo elegí vos cuál que muera uno de tus hijos perder la mitad de tu reino o pasar tempestad y entonces David decidió pasar tempestad pero después vino la situación de que su propio hijo lo quiso matar y su hijo murió y no hay nada más tremendo que para un papá ver morir a su hijo porque yo siempre digo que el pecar es como la tarjeta de crédito es lindo pero tarde o temprano tenés que pagar los intereses y los intereses de una tarjeta de crédito son tremendos los intereses cuando uno comete pecados grosos también son tremendos de ahí está la misericordia divina no te he preguntado misericordia misericordia Dios mío por tu bondad por tu gran compasión borra mi culpa daba del todo mis delitos limpia mi pecado pues reconozco mi culpa tengo siempre presente mi pecado contra ti contra ti solo pequé cometí la maldad que aborreces es eso cometí el grave error ahora te pido que me ayudes porque sin vos no puedo perfecto otra pregunta última última bueno si ya hemos pasado la hora no me di cuenta mira también lo pasamos que cuando voy a hacer una dos últimas preguntas esta es la pregunta experiencias asano por decirlo de alguna manera ok cuál es cuál es el momento de oración que te acerca durante el día Dios Padre pregunta el momento de oración sí o sea el Padre Nuestro sí sí el Padre Nuestro esto me ayudó mucho un retiro espiritual que hice un retiro ignaciano que hice cuando yo era seminarista que estudiábamos el Padre Nuestro y el sacerdote que nos predicaba nos enseñaba y nos decía traten de tomarse el día el día era solamente meditar el Padre Nuestro meditar cada parte como Santa Teresa de Ávila que decía esto Padre qué significa para vos Padre que diga nuestro y que no diga Padre Mío interesante porque si estoy diciendo Padre es que estoy remitiendo que hay una comunidad detrás que somos familia que somos una iglesia entonces como que eso me quedó rumiando esto te lo estoy diciendo en el año 2006 ese retiro que hice en el 2006 pero me quedó rumiando hasta el día de hoy entonces cuando rezo el Padre Nuestro cuando puedo trato de quedarme con una de las palabras o una de las frases y rumiándola durante el día y como todos los días tengo 60 kilómetros por día de manejar de andar de acá para allá en el campo entonces me genera eso de ir meditándolo día a día la verdad que es una experiencia linda de meditar el Padre Nuestro es decir meditar el Padre ¿por qué digo Padre? ¿por qué digo Nuestro? ¿por qué digo que estás en el cielo? entonces es como que me voy quedando de vez en cuando con algunas de esas y las trato de ir rumiando qué lindo sí, sí y después cuando uno dice te voy a contar una cosa graciosa que me pasó en el año 2001 no, 2002 me había convertido en catolicismo y todo esto y en una gran charla que había tenido con quien hubiese sido mi suegra que era una mujer de mucha fe hablábamos una vez y nunca me voy a olvidar y ella una vez me dijo yo no sé por qué decimos en el Padre Nuestro perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden si es mentira yo no perdono al que me ofende entonces me dice yo le cambiaría y me decía yo le cambiaría y diría perdona nuestras ofensas como tú nos perdonas a nosotros porque a mí me cuesta perdonar a quien me ofende la verdad que me quedé pensando con eso esa palabra y dentro mío decía no me voy a pelear de la que era mi novia porque me voy a ir mal con la suerte que tengo pero digo qué duro qué duro que es pero también es verdad también hay una certeza muchas veces no perdonamos como nos propone Dios en el Padre Nuestro por eso el Padre Nuestro es la síntesis de todo el Evangelio el Padre Nuestro es la síntesis de todo es más si vos te pones a analizar comienza con Padre como comienza el Génesis Dios Padre perdona nuestras ofensas a nosotros no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal entonces como comienza el Génesis habíamos comenzado que en la Biblia con esto termino el día de hoy hasta el cielo no paramos con una explicación gigante 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 que mira como comienza el libro del Génesis al principio Dios Abba la traducción del griego el hebreo es Abba así comienza Abba como comienza el Padre Nuestro Abba Abba como termina el Padre Nuestro líbranos del mal hay traducciones diferentes pero el libro del Apocalipsis que es el último libro de la Biblia va a terminar diciendo confirma si volverá pronto que nos libre del mal amén del Señor Jesús líbranos del mal termina el Génesis el Apocalipsis en el capítulo 22 versículo 20 líbranos increíble por lo tanto el Padre Nuestro es la síntesis de toda la Biblia esto lo decís todos los días con el Padre Nuestro y colorín colorado el cuento terminado y hasta el cielo no paramos cerramos acá no te hago la otra ya está aparte ya me quedaron siempre me quedan me quedan miles yo voy a hacer un recito totalmente amiga ahí te das cuenta la síntesis de lo que es cuán simple es Dios y cuán complicado lo hacemos los hombres tal cual la bendición los bendiga Dios en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo hasta el cielo no paramos que Dios te bendiga igualmente chau gente adiós chau chau adiós nos vemos y esto queda grabado aquí chau chau